Bienvenidos, otra vez, a este vuestro canal donde el sentido común y el humor se dan la mano para despedirse. Hoy vamos a hablar del Flipper Zero, pero no voy a deciros qué es ni cómo funciona porque eso ya lo deberíais saber. Aunque, sí que es verdad que voy a hacer una pequeña introducción para aquella gente que no sepa de qué estamos hablando. Básicamente es un Tamagotchi que copia frecuencias y la replica. Puede copiar Bluetooth, RFID, NFC, tarjetas de crédito, llaves de seguridad... Lo copia y lo replica. Y lo hace prácticamente con cualquier cosa. Este aparato se ha anunciado desde su página de Kickstarter como una herramienta educativa para entender el mundo que nos rodea, cómo funcionan las señales, etc, etc. Pero todos sabemos que esto realmente se usa para hacer el CAFRE. Se ha hecho viral por usarse para hacer el CAFRE. Concretamente creo que se hizo viral porque un señor consiguió abrir el depósito, bueno, la tapa del cargador de un Tesla con uno de estos, replicando la llave que creo que es una tarjetita del Tesla, replica esa señal. Y el Tesla cree que el usuario que tiene el Flipper Zero Este es el dueño del Tesla, así que se abre. Lo mismo puede aplicar a tarjetas de crédito, a las llaves de un hotel, la llave de seguridad a una urbanización, todo tipo de cosas. Y ahora mismo cuesta unos 130 dólares según su página del proyecto, aunque es verdad que lo podéis comprar en otras partes un poquito más caro. Pero quizá te valga la pena porque ya se están empezando a detener pedidos y a bloquear zonas en las que ya no se pueden hacer envíos. No sé si por ley, porque de momento es completamente legal, pero sí que es verdad que hay algunos problemas de envío. Así que igual te sale más rentable si quieres uno, te lo compras en España, en mi caso, y pagas un poquito más. He dicho que es totalmente legal, porque puedes hacer cosas ilegales con ello, es verdad. Pero el aparato en sí no hace nada ilegal. Solo copia y replica señales y no hay ninguna ley que diga que eso está prohibido. Prohibido está usarlo para clonarle la tarjeta a tu madre e irte al corte inglés. Eso es ilegal. Pero el aparato en sí no lo es. Y ahora iba a poneros unos vídeos de cómo funciona y lo que hace la gente con él, pero realmente son todos iguales. Los vídeos son una tarjeta de crédito, el tío acerca el aparatito, pita y ala, y ala copia. Lo mismo con una tarjeta de hotel, acerca el aparatito, pita, lo copia. Para ver esos vídeos mejor paso a daros mi opinión, que... mierda. Este es sin duda alguna uno de los proyectos más exitosos de la historia de Kickstarter. Tengamos en cuenta de que pedían 60.000 dólares para llevar a cabo el proyecto y ya llevan casi 5 millones. Y con esto es indiscutible que se ha ganado el título de un proyecto exitoso rotundamente. Pero bien, ¿está bien que todo el mundo pueda comprar algo tan poderoso? Yo personalmente no creo que esto sea algo que lo tengamos que tener todos. Me parece una idea millonaria, vendida al público equivocado. Me explico. Esto es un muy buen equipo para equipos policiales, para equipos de rescate, bomberos, para investigación en universidades. Yo como ingeniero electrónico agradecería un montón tener 10 de estos en el laboratorio y que nos expliquen cómo funcionan las señales, cómo funciona este aparato. Y sobre todo para los de telecomunicaciones, sería la hostia. Pero no creo que esto sea algo que deba tener todo el mundo así a la ligera. Porque hay mucho cafre suelto. Y que tu primito de 14 años quiera hacerse el chulo, colarse en tu urbanización y robar las llaves de los extintores para llevarse al instituto y presumir, no significa que tenga que poder hacerlo. Porque ahora mismo, si quiere hacerlo, existe una clara barrera de conocimientos o de dinero. Se puede comprar algo por Amazon que haga lo mismo, pero seguramente lo hará más difícil. El problema de este aparato es que lo hace demasiado accesible para todo el mundo. Y no creo que todo lo que pueda hacer este aparato tenga que estar a las manos de todo el mundo. Que por otra parte, no me malentendáis, me parece muy bonito que hayan decidido sacar el código abierto, que le puedas hacer modificaciones. Porque el propio aparato tiene unos pines ahí para que le puedas enchufar cosas. Y ya no solo te copia tarjetas, sino que te desbloquea la red wifi del vecino. Cosas así. Tiene muchos protocolos que se cargan toda la seguridad de la mayoría de cosas. Y eso está muy bien, es muy interesante. Sirve tanto para destruir la seguridad como para que desde el otro lado se tenga que reforzar esa seguridad. Es un paso adelante y eso siempre está bien. Pero sigo pensando que esto no debería tenerlo tu primito de 14 años. Así que bueno, realmente hasta aquí llega el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo cortito, pero no hay mucho más que decir. Es un aparato que hace algo muy sencillo, que es prácticamente actuar como una llave maestra. Y mi opinión, pues ya la sabéis. Así que espero que os haya gustado. Prefiero que sea un vídeo cortito que no un vídeo estirando en chicle. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y chao. ¡Suscríbete al canal! UnátedTedTed. UnátedTed UnátedTed Gracias por ver el video.